Kate Weiler, una diplomática experimentada, asume inesperadamente el puesto de embajadora de Estados Unidos en Londres en medio de una crisis internacional que pone en riesgo su carrera y su matrimonio. Esta serie dramática y de suspenso, dirigida por Deborah Kahn y lanzada en 2023, explora las tensiones políticas y personales de su protagonista. Con ocho episodios, The Diplomat profundiza en la complejidad de la diplomacia moderna. La serie fue renovada en mayo de 2023 para una segunda temporada.